Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon. En esta ocasión, como ya es costumbre en el canal, les traigo las nuevas novedades que nos trae el mundo de Free Fighter. En esta ocasión, solamente se nos viene este evento en el cual, por así decirlo, se nos da un descuenta en el momento de comprar las cajas de San Valentín. Vayamos a ver, realmente no es gran novedad, no es mucho, simplemente son cajas reducidas en 10 diamantes. En esta ocasión, solo para no perder la traducción, vamos a comprar dos cajas a ver que obtenemos. Y tenemos dos skins de AK por 24 horas. Realmente no es algo tan novedoso, pero para no perder la costumbre de las noticias. En este caso, nuevamente Garena quiere nuestros diamantitos, pero le diremos que no. Y entre otras noticias, tenemos que Garena por fin nos ha escuchado. Y como pueden darse cuenta, este 14 de junio tenemos un evento, por así decirlo, especial. Puesto que al iniciar sesión, el 14 de junio, se nos estará dando gratis la nueva mascota de esta temporada que es Falco. Así como la posibilidad de ganar hasta 99 tickets de diamante royal. Y al parecer, se nos dará una caja llamada Caja Día de la Marina. ¿El para qué cosa de quién? Y del 14 al 18 de junio, al invitar a un amigo a que regrese al mundo de Free Fire, se nos estará dando gratis un aspecto. Así como la posibilidad de ganar hasta 19.990 diamantes en la caja de verano azul. Claro que no es un hecho que los vayas a ganar, simplemente te están diciendo que hay una posibilidad. Así como, no olvidar, acá les pondré la imagen, que el día 14-15 en el mapa podrán recolectar los tokens salvavida B. Los cuales podrán cambiar, si ya lo recuerdan, por el evento de salvavidas en la playa. Al parecer por ese skin. Así que no olviden que empieza el 14-15, solamente de esos dos días. Y eso es todo amigos, espero les haya gustado el video. A pesar de que no hay muchas noticias, constantemente subo noticias del mundo de Free Fire. Así que te invito a que te suscribas, activa la campanita y deja tu comentario de que te están pareciendo los eventos de esta temporada. Si son buenos, si crees que deberían mejorar algo o si Garena se está equivocando en algo. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.